Empecé como técnico en Sistemas Junior en el departamento que estoy actualmente. Al principio me llamaban el loco del cuaderno porque yo lo apuntaba todo. Poco a poco fui adquiriendo ya una cierta independencia, autonomía, y en 2017, me parece que fue, Experis me dio la oportunidad de consolidar mi puesto como técnico en Sistemas. A través del MyPad he ido adquiriendo una serie de conocimientos en las que ya me puedo considerar una persona perteneciente al mundo de la informática. Y actualmente mi puesto es de coordinador mainframe. José Daniel ha demostrado con el tiempo que es una persona muy organizativa y capaz de gestionar pequeños y grandes proyectos. Él era un perfil que provenía de una capa técnica junior. Poco a poco, con formaciones y mediante las reuniones de seguimiento de MyPad, hicimos un plan de formación con él para que fuera obteniendo esas dotes de gestión de equipos. A través del acompañamiento personalizado, orientación de carrera, formación de alta especialización y un programa de reconocimiento de medallas, MyPad permite a nuestros profesionales alcanzar sus objetivos y a nuestros clientes acceder al mejor talento. El proyecto MyPad nos ha dado la oportunidad de establecer un plan de acción con los profesionales con alto potencial para darles trayectoria dentro de la compañía. En este caso, el desarrollo de nuestro compañero José Daniel ha sido un verdadero éxito. Le veo con muchas capacidades para gestionar servicios completos, para llegar a ser un gran gestor dentro del mundo de las TIs. Yo no puedo tener nada más que palabras de agradecimiento a ese programa porque me ha ayudado a hacerme un sitio en un mundo en el que en el principio no era mi hábitat natural, por decirlo así. Todo el equipo que formamos parte, tanto del cliente como de Experis, hemos ido superando las diferentes dificultades propias de proyectos de esta envergadura y hemos aportado al servicio ideas y soluciones innovadoras, soluciones que han permitido automatizar tareas recurrentes para minimizar el tiempo de respuesta. Esto ha hecho además que seamos a día de hoy un referente para el sector. Es mucho más importante tener una buena actitud de cara a aprender que tener unas aptitudes o unos conocimientos técnicos porque al final, si tienes una buena actitud, los conocimientos y las aptitudes las vas a ir adquiriendo poco a poco.